Noticentro 1, CMI ELN se compromete a extender el cese al fuego, a dejar los secuestros con fines económicos y se anuncia un fondo multidonantes. Escuela Militar entrega explicaciones sobre muerte y enfermedad de cadetes por contagios de afección respiratoria. El embajador de Estados Unidos en Colombia se pronuncia sobre erradicación y lucha contra el narcotráfico. Dice que 250.000 hectáreas de cultivos ilícitos son una amenaza. Aparece otro extranjero muerto en Medellín. Aumenta la preocupación. Usuario se queja por el pésimo estado de la maya vial en Cali. ¿Qué está pasando con el metro en Bogotá? En velero transportaban droga camuflada entre gallinas. Chavismo comienza a planear cronograma electoral para las presidenciales sin María Corina Machado. Con Luis Atobo Última hora, Noticentro 1, CMI Muy buenas tardes y mucha atención porque el gobierno nacional y la guerrilla del ELN prorrogaron hoy, por seis meses más, el cese bilateral del fuego que contempla nuevos compromisos entre las partes y también la suspensión de los secuestros con fines económicos. Este anuncio fue hecho al término del sexto ciclo de negociaciones que se adelantó en La Habana, Cuba. Gerardo Aristizábal tiene los detalles. Muy buenas tardes, Gerardo, adelante. Hola, Luisa Fernanda. La conclusión de este sexto ciclo de conversaciones lo dieron ver a grave a nombre del gobierno nacional, jefe de la delegación que negocia con esa guerrilla del ELN surgida en 1964. Y Pablo Beltrán, jefe a su vez de la insurgencia en las negociaciones con el gobierno nacional. Primero, prórroga hasta el próximo 3 de agosto del cese del fuego bilateral, pero que contempla nuevos compromisos entre las partes para evitar que haya hostigamientos a población civil y, por supuesto, irregularidades que afecten a la fuerza pública, como lo dijo la jefe de la delegación colombiana. De manera alguna, menores de edad en el conflicto armado, incluyendo acciones de inteligencia y bélicas. No encerrecer ningún tipo de misión de organismos como Bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja, Naciones Unidas, Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo en las diferentes emergencias que se presentan. No promover, apoyar y tolerar, encubrir o favorecer o ampliar grupos armados con fines ilegales de cualquier tipo, en particular las que constituyen cualquier forma de paramilitarismo. ¿Insuficiente? Claro. Tenemos que lograr que este cese signifique cada vez más mayor protección a la población en los territorios. Que se superen los confinamientos, desplazamientos, que podamos abordar temas de las víctimas, de los pueblos étnicos, de las mujeres, del género. Todas tareas por hacer. Ese precisamente es el punto central de esta nueva prórroga de acceso al fuego. Que sea protegida la población civil y respetado el derecho internacional humanitario. Pero mucho más allá ha ido el ELN. No seguirá secuestrando con fines económicos. Dicen ellos que cuando secuestran, ellos lo llaman retenciones. Con fines económicos lo que hacen es mantener las finanzas de esa organización insurgente. El anuncio lo hizo Pablo Beltrán, comandante guerrillero. ¿Qué le agregamos al cese? Ya verá, agregó nuevos elementos como de cuidado, nuevos compromisos para mejorar el cese. Y entre ellos mencionó uno que nosotros ofrecimos de manera unilateral. Abrimos un compás de espera en operaciones de finanzas que conllevan retención de personas. Un compás de espera en la medida de que se haga una suspensión temporal, mientras que avanza el cese y avanza otro conjunto de acuerdos que le permita al ELN comprometerse aún más en nuevas esferas de un cese al juego. Por ejemplo, vamos a tener otra reunión en abril, vamos a examinar los acuerdos que hemos hecho acá para tomar nuevas medidas. O sea que el cese sigue perfeccionándose, agregándole nuevos elementos de compromiso, pero también tratando de resolver problemas. Eso de resolver problemas tiene que ver precisamente con los secuestros. Recordemos que el gobierno nacional le presentó un listado de 29 secuestrados que tendría esa guerrilla y que ahora vamos a ver cómo el mecanismo de implementación y verificación va a hacer y monitorear precisamente para que sean devueltos a sus familias. La jefe de la delegación colombiana, Vera Grave, dice que es histórico el hecho de que el ELN se comprometa a no secuestrar más, al menos por fines económicos. Hay un hecho histórico, es que el ELN suspende como decisión las retenciones con fines económicos como las llama el ELN. Esto es un paso fundamental que tenemos que valorar. Y mucha ha sido la discusión en torno a cómo va a ser la financiación de la guerrilla del ELN cuando deje las armas o cuando al menos firme un proceso de paz. Y así sucede positivamente con el gobierno del presidente Gustavo Petro, con el gobierno que le siga. Ha dicho Pablo Beltrán que se ha creado un fondo multidonante que tiene que ver precisamente con ir sustituyendo las finanzas ilícitas que tiene esa guerrilla para cuando deje la acción armada, se pueda implementar el proceso de paz, porque la experiencia con procesos anteriores no ha sido la mejor. Nos han preguntado qué es eso del fondo multidonantes. Por primera vez en la historia de estos procesos se crea ese tipo de fondos para soportar, para fundamentar el conjunto de la implementación de los acuerdos. Entonces ya no solamente está presente los países garantes, sino también los países acompañantes, Naciones Unidas, y es un fondo que está abierto a que otros donantes ayuden. Con eso contamos con un reto, el buen uso de los recursos, porque desgraciadamente en gobiernos anteriores estos fondos de la paz también han sido objeto de alta corrupción. Entonces somos conscientes y responsables y de asumir con toda la transparencia el manejo del aporte de estos donantes. A vida cuenta que tenemos unos malos precedentes en este campo. Estas son las declaraciones entonces de los jefes negociadores de La Habana, Cuba, que suscribieron pasada la medianoche el cese al fuego por seis meses más. Y cómo va a adquirirse esos nuevos compromisos que tendrán verificación internacional, por supuesto, de países garantes como Noruega, Suecia y, por supuesto, las Naciones Unidas también. Además de la Conferencia Episcopal Colombiana que tiene representación allí por medio de Monseñor Héctor Fabio Henao. Los delegados regresarán en las próximas horas al país y será implementado entonces una nueva reunión en abril próximo. Y un séptimo ciclo que aún no tiene sede por definir si se hará en Caracas, en La Habana o en México, donde han sido hechas estas reuniones. Continúa usted, Luisa Fernanda, con más noticias. Buenas tardes. Buenas tardes, Gerardo. Gracias. La Escuela Militar José María Córdoba presenta sus explicaciones sobre lo ocurrido con el brote de una afección respiratoria que terminó cobrando la vida de un cadete y contagiando a varios más. Estilo Engas, muy buenas tardes. ¿Qué dicen sobre este hecho? Así es, Luisa y televidentes. Feliz tarde. Después sigue siendo crítica la situación en la escuela de cadetes José María Córdoba Militar, que queda justamente en el norte de Bogotá. Allí más de 200 personas habrían resultado afectadas por una infección respiratoria. Según el Ejército Nacional, luego de unas declaraciones, son en total 268 personas afectadas. Ante esta situación, un lamentable balance. Una persona muerta, un joven de 18 años, un cadete que entró en enero de este año a la escuela militar. Tres hospitalizados actualmente, dos en estado grave. También es importante decir que la Secretaría de Salud de Bogotá ordenó una cuarentena que se extendería hasta el 14 de febrero para esta escuela militar. El estado de salud de los 268 alumnos de la escuela militar de cadetes que se encuentran inmersos en un brote de infección respiratoria aguda por el virus de la influenza. El parte a las 7 de la mañana es, desafortunadamente, un alumno fallecido el día sábado en horas de la noche, aproximadamente tres horas después del ingreso a las instalaciones del hospital militar por un cuadro de neumonía multilobar aguda, severa, acompañada de una falla multiorgánica. Y desafortunadamente, a pesar de todos los esfuerzos que realizaron los médicos especialistas en el área de urgencias y de cuidado crítico, el paciente falleció. Tres jóvenes cadetes permanecen en el hospital militar. Este es el último parte médico. Tenemos en este momento en las instalaciones del hospital militar tres alumnos hospitalizados, uno de ellos en la unidad de cuidado intensivo, en este momento recibiendo soporte ventilatorio invasivo con unos muy buenos índices de oxigenación en una condición clínica estable, con un soporte vasopresor a bajas dosis, con un pronóstico reservado. Ha generado polémica la muerte del cadete blanco, quien falleció el fin de semana a causa de esta infección respiratoria. Pues hoy se le preguntó al jefe del hospital militar si era cierto, si se le habría brindado algún medicamento al alumno y confirmaron que en el registro que allí tienen, en la escuela de cadetes José María Córdoba, sí se le dieron algunos medicamentos y hasta se le aplicó una inyección. Respecto a los medicamentos, eso está en proceso de verificación, si se hizo la entrega o no se hizo la entrega de los medicamentos de manera oportuna. Ahí en el registro de la historia parece que sí recibió el primero de febrero algunos analgésicos antihistamínicos y una ampolla de un analgésico intramuscular, pero esperemos a que completemos la investigación, la verificación de todas las fuentes para poder dar una información confiable y fideigna y poder dar un análisis de, como les dije a ustedes, de la calidad, de la pertinencia, de la oportunidad, de la atención que recibió el cadete en ese momento. El Ejército acaba de confirmar que acatará la medida de la Secretaría de Salud de tener cuarentena en la escuela de cadetes José María Córdoba hasta el próximo 14 de febrero. A esta hora de la tarde también les contamos que el comandante del Ejército Nacional, el general Luis Mauricio Ospina, hizo referencia al accidente aéreo presentado el día de ayer, donde murieron cuatro personas y otras tres resultaron heridas. Como es bien sabido para todos, los accidentes son fortuitos, los accidentes no se programan. En ese orden de ideas sí debo decirle con tranquilidad y claridad que no hay una sola aeronave de la División de Asalto Aéreo de nuestro Ejército Nacional que despegue de tierra sin todos los protocolos o los estándares de mantenimiento que tiene que tenerse a nivel no solamente nacional, sino internacional. Ante este trágico accidente que cobró la vida de cuatro personas, se abre una investigación por parte de la aeronáutica, también por parte de la Fuerza Aeroespacial. Y hace pocos minutos culminó aquí en el norte de Bogotá, en el Club Metropolitán, una reunión, una cumbre entre gremios económicos y también el ministro de Defensa, Iván Velásquez, el director de la Policía Nacional, el comandante de las Fuerzas Militares y el comandante del Ejército Nacional. Todos los gremios económicos le expresaron preocupación al gobierno nacional por lo que está ocurriendo en las regiones. Yo lo que diría, digamos, como resumen general, es que evidentemente ha habido un incremento en algunos de los temas que más preocupan a los empresarios de la población en el territorio. Mencionamos, y como lo dije hace un rato, el tema de extorsión, el tema de secuestro, el tema de bloqueos y el tema de ataques, por ejemplo, a infraestructura de transporte. Cifras exactas coinciden con las cifras y ahí tuvimos un acuerdo que fue interesante alrededor de las cifras que fueron presentadas, coincidían con los datos que tenía el ministerio. De manera que eso lo vamos a estar entregando. Yo le acabo de entregar en este momento el informe del ministro. Vamos a esperar que el ministro lo tenga y luego se lo entregaremos luego a los medios de comunicación. El gobierno se comprometió en reunirse cada semana con los gremios económicos para entregar un balance, según ellos sería positivo, de todas las estrategias implementadas en materia de seguridad. Y por último también el ministro de Defensa, Iván Velázquez, se refirió al cese del fuego que se expandió por otros seis meses con el ELN. Ha dicho que es necesaria una verificación y monitoreo eficaz y ágil. Sobre la necesidad de un mecanismo de verificación eficaz y ágil que permita dar respuesta precisamente a estas reclamaciones, a los hechos que se presentan a ese mecanismo. Esperamos que efectivamente se haya acordado los mejores procedimientos para la mayor eficacia del mecanismo, entre los que está inclusive este de definir el número de secuestrados, la situación de los secuestrados, etcétera, y de todos los hechos que podrían eventualmente constituir una violación al cese. Según cifras de la Defensoría del Pueblo, el cese del fuego con el ELN dejó 230 incumplimientos. También Noticentro 1 CMI conoció que hasta la fecha, según cifras de las fuerzas militares, el ELN continúa con dos personas en cautiverio que fueron secuestradas en medio del cese. Esta es toda la información desde el norte de Bogotá. Estic Luengas en Noticentro 1 CMI. Estic, muchas gracias. Las autoridades investigan el hallazgo de otro extranjero muerto en una vivienda del occidente de Medellín. Este es el tercer caso en menos de una semana. Hernán Muñoz, ya se conoce la causa de la muerte. Muy buenas tardes. Luisa, con las buenas tardes le recibo desde Medellín. Ya fue plenamente identificado por las autoridades, 47 años procedente de Estados Unidos. Según la investigación, este hombre ya estaba a horas de salir de su país. Se encontraba en una habitación del barrio Santa Lucía. Al ver que no salía, los propietarios ingresaron a la habitación de esta casa y lo encontraron sin vida. Aquí los detalles. Dakaray Air Cove fue hallado en esta vivienda del barrio Santa Lucía de Medellín. El hombre, ciudadano norteamericano, fue encontrado por el propietario de la casa en su habitación. Esa habitación la tenía como en alquiler, pero no es que yo alquilé habitaciones. Fue un favor que nos pidieron porque el señor venía a quedarse un mesecito acá porque se iba para los Estados Unidos, nuevamente. Entonces el señor parece ser que venía como enfermo, porque se veía como algo enfermito. Y no, pues el señor ya no respondió más a la salida de la habitación y todo. Y fuimos a mirar y el señor estaba, pues falleció ahí. Le digo, parece ser que le dio un infarto. El propietario relató en Noticentro 1CMI que el extranjero estaba a horas de regresar a su país. Él era profesor de inglés, era lo que yo sabía. Pero no más, tenía estudiantes particulares, era lo que yo sabía. Salía a dictar clase o a veces uno lo escuchaba dictando clase virtual. Sin embargo, la policía continúa avanzando en la investigación. En menos de una semana, tres extranjeros aparecieron muertos en Medellín por diversas causas. Cambiamos de tema porque otra tragedia fue confirmada aquí en el departamento de Antioquia. Un ingeniero agroindustrial que había sido reportado como desaparecido fue hallado sin vida en las últimas horas en la autopista Medellín-Bogotá. La fiscalía avanza en la investigación y su cuerpo permanece en medicina legal y en las próximas horas será entregado a sus familiares. El 31 de enero, Juan David López desapareció. El último contacto fue un mensaje que el hombre de 28 años le envió a una amiga en el que le dijo que se encontraba en el municipio de Copacabana, en el norte del Valle de Aburrá. Días después, su motocicleta apareció en un parqueadero, la angustia crecía, su familia y amigos no detenían la búsqueda. Te estamos buscando. Seguimos en nuestro plan de búsqueda por Medellín y alrededores. Hoy pegamos más de 200 avisos buscando a David. Él tiene 28 años, mide 1,90 de alto, sus ojos son verdes y su cuerpo con textura delgada. Según cámaras, ha visitado Copacabana en Medellín y el último indicio fue visto sin ropa. Pero en las últimas horas, el cuerpo de David fue hallado en la vereda Peñolcito de Copacabana, Antioquia, en la autopista Medellín-Bogotá. Estaba embolsado y con signos de violencia. La víctima era ingeniero agroindustrial y la fiscalía le confirmó a Noticentro 1CMI que por ahora avanza la investigación del crimen. Y atención porque las autoridades confirmaron una tragedia en el sector El Cimarrón del municipio de Zaragoza, en Antioquia. Al parecer, un grupo de trabajadores mineros que se encontraba en este sector del departamento de Antioquia recibieron sorpresivamente una luz y tres personas fueron sepultadas. En medio de todos los esfuerzos de rescate, las autoridades lograron recuperar un cuerpo y dos personas más que sobrevivieron. Vamos a escuchar las declaraciones de Rubén Darío Cano, secretario de Conal Minercol. Se presentó una erupción que cayó sobre algunos mineros de barequeo que desarrollaban sus actividades de minería tradicional de su existencia en este sector. Junto a una máquina que es la que sirve de escenario para abrirles estas labores a estos mineros de su existencia. Por desgracia allí falleció uno de los mineros. Dos fueron rescatados con vida con algunas lesiones, pero ya por lo menos nos dice que están fuera de peligro. Noticentro 1 CMI intentó comunicarse con la alcaldía y con la gobernación, pero hasta el momento no han entregado declaraciones sobre esta emergencia y sobre lo que habría sucedido en este espacio. De Antioquia Noticia en Desarrollo me despido desde Medellín. Hernán Muñoz, Noticentro 1 CMI. Hernán, muchas gracias. Hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI, pero al regresar esperen. Usuarios se quejan por el pésimo estado de la malla vial en Cali. Ya volvemos. El mal estado de la malla vial de Santiago de Cali se ha convertido en uno de los principales problemas que agobia a los ciudadanos. Valentina Villegas se encuentra en uno de los sectores más críticos. Valentina, muy buenas tardes. ¿Qué se encontró? Buenas tardes, Luisa y televidentes. Los saludos desde la calle Segunda con Carrera 61, donde el estado de la vía es deplorable y son los mismos habitantes del sector quienes se han encargado de intentar arreglar la malla vial para evitar incidentes fatales. Los habitantes del barrio Pampalinda, en el sur de Cali, completan años solicitando a la alcaldía distrital el mantenimiento de la malla vial de su localidad, que ha logrado convertirse en un tormento para ellos. Pero que sin duda los más afectados resultan ser los conductores que a diario transitan por el sector para desplazarse a sus destinos. Uno se pincha bastante. Uno aquí daña mucho la suspensión, sufre los ejes, los puños de tijera, las rótulas. Y también se pincha mucho porque los escombros, los desperdicios de los arreglos de las viviendas, traen mucha puntilla, muchos tornillos. Y cada pincha le representa unos 10 mil pesos. A nosotros los dueños de los vehículos nos afecta porque se resienten los vehículos en sus amortiguaciones. Y eso nos genera costos y gastos adicionales. No paso por aquí cuando manejo en moto, por los charcos cuando llueve y no, horrible. No obstante, otras de las víctimas de los profundos huecos de Pampalinda son los habitantes del sector que se aquejan de malos olores, contaminación y acumulación de polvo por el mal estado de la infraestructura vial. Esta calle y más arriba, esto es el colmo, un estrato 5, que es este, iglesia hacia el lado y baja porquería. Por lo que los habitantes de esta calle han decidido tomar acciones para mitigar esta situación ante la negligencia de las autoridades. Ahí estamos pasando suave porque lo han rellenado de escombro. Allí hay un poco de escombro que viene la gente que hace arreglos por aquí y le echa escombro ahí porque eso lleva años. Ahí es esta calle, es terrible y cuando llueve es peor. Finalmente, los habitantes de Pampalinda, los conductores que transitan por estas calles y quienes hacen deporte en este sector, hacen un llamado a la nueva administración solicitando atención a esta problemática que durante los últimos cuatro años ha estado en total abandono. Y en otra información, en las últimas horas se dio a conocer un video de cámaras de seguridad en el que quedó registrado el momento en que Paola Franco y Dayro Toro pierden la vida en un accidente de tránsito. La pareja Vallecaucana se desplezaba por la vía que de la Tebaida, Quindío, conduce al municipio de La Paila, en el Valle del Cauca, exactamente en el sector de Nuevo Amanecer, cuando al parecer el conductor pierde el control del vehículo y colisiona de frente contra un bus de servicio intermunicipal. Según testigos del accidente, horas antes se habían presentado fuertes lluvias en la carretera, lo que habría ocasionado el accidente. Por otra parte, durante tres horas permaneció cerrada la vida para realizar las actividades de criminalística. Y cambiamos de tema, pues en el municipio de Yumbo, en el Valle del Cauca, se logró la captura del noveno delincuente más buscado de Ecuador, quien contaba con Círcula Roja de Interpol. En una acción articulada en las últimas horas, las autoridades lograron la ubicación y captura de Luis Morales Andrade, quien haría parte de los 10 delincuentes más buscados de Ecuador por violencia de género y abusos sexuales, que involucrarían a más de 100 víctimas en el vecino país. En una operación coordinada entre Secretaría de Gobierno, CTI Yumbo y la Interpol, se logró captura del señor Luis Fernando Morales de nacionalidad ecuatoriana, el cual presenta notificación roja de Interpol por el delito de violación. Esta captura es para ser puesto a disposición de asuntos internacionales de la Fiscalía General de la Nación. Morales, a bordo de un taxi, amedrentaba a sus víctimas con acciones violentas y el uso de armas cortopunzantes, para posteriormente, contra su voluntad, llevarlas a lugares habitacionales para abusar de ellas. El hoy capturado habría estado detenido un mes, en octubre del 2018, en su país. Sin embargo, en una audiencia de apelación a la prisión preventiva, logró la libertad y se encontraba prófugo de la justicia. Morales Andrade será entregado en los próximos días a la policía del país vecino y tendrá que enfrentarse al proceso de investigación que hay en su contra. Y en otras noticias, en el Distrito Especial de Buenaventura, personal del GAULA logró la captura por orden judicial de Florentino Castillo Valenzuela o como era conocido en el mundo delincuencial, alias Pinocho. Esta persona sería integrante de la facción Los Chotas y además estaría señalado de ser responsable de delitos como secuestro, simple extorsión agravada y concierto para delinquir agravada. Alias Pinocho era conocido en los sectores de Juan XXIII y San Francisco, en Buenaventura, donde exigía sumas de dinero a los comerciantes que oscilaban entre los 2 y los 5 millones de pesos con el fin de dejarlos trabajar y de no atentar contra su integridad física. Luisa y televidentes, por el momento de la información, desde el sur de Cali, Valentina Villegas, Noticentro 1, CMI. Valentina, muchas gracias. ¿Qué está pasando con el Metro de Bogotá? Nuevas denuncias señalan que hay retrasos en la calle 72, en el norte de la capital. Nicolás Romero, ¿qué está pasando con el Metro? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal Luisa? Cordial saludo para usted y para toda nuestra audiencia. Hasta ahora nos encontramos con el gerente de construcción de la empresa encargada de la primera línea del Metro de Bogotá, que nos va a contar sobre esos avances que se van a tener y que van a facilitar este proceso de construcción que se está realizando en este momento en la ciudad. Bienvenido, gerente. Hablemos de lo que está llegando a Colombia y cómo nos va a servir para ver más avances en esta primera línea del Metro de Bogotá. Gracias, Nicolás. Sí. Allá a Bogotá llegaron por vía aérea cuatro robots que nos van a ayudar a mejorar los tiempos de soldadura de los pilotes durante su instalación. Los pilotes van en diferentes profundidades a lo largo del corredor y nosotros producimos en nuestra planta de pilotes diferentes tamaños de pilotes. Esos pilotes, esas secciones de pilotes tienen que ser soldadas una con otra en la medida en que las máquinas piloteadoras van hincando los pilotes en el suelo. Y lo que más nos estaba demorando esta actividad era la soldadura de los pilotes. Realmente hincar el pilote es muy rápido. Nuestras máquinas se demoran entre 10 y 15 minutos hincando una sección. Pero la soldadura nos estaba tomando una hora, hora y media. Con estos robots vamos a poder bajar ese tiempo a 30 minutos y eso nos va a permitir duplicar la producción de pilotes o el hincado de los pilotes en cada uno de los apoyos del viaducto. ¿Robots que ya llegaron pero que aún tardan para iniciar a poner en operación? Sí, ahora comienza un proceso de certificación de esa soldadura y de ese proceso. Tenemos que ir a la interventoría, tenemos que ir a Empresa Metro a hacer unas pruebas técnicas y una vez pasen esas pruebas técnicas podemos empezar a utilizar esos robots en nuestras piloteadoras. Pilotes hincados que van bien, ¿no? 800 pilotes cerca, no los alcanzamos a ver porque ¿dónde están? Están ya hincados, o sea, están bajo la tierra, 3 metros bajo la tierra, pero están ubicados entre el patio taller y la avenida Guayacanes en su mayoría y estamos ya hincando pilotes en la estación 6, que es en la Boyacá con 1 de mayo y vamos a empezar muy pronto a hincar los pilotes en la estación Sena. Lo que agilizará por supuesto mucho el avance, por supuesto, de la primera línea del Metro de Bogotá. De acuerdo, vamos a poder duplicar nuestra capacidad y nuestra producción. Seguramente para cumplir con todas las fechas establecidas, ¿no? Son cerca de 500 fechas que ustedes tienen que cumplir. De acuerdo, así es. Bueno, es el gerente de construcción de la empresa encargada de esta construcción de la primera línea del Metro de Bogotá, recordemos, desde la localidad de Bosa hasta la 72 con Caracas, 16 estaciones que en este momento están en ejecución en la capital del país y por la que hubo cierta controversia en los últimos días con la empresa Metro de Bogotá debido a la solicitud del cambio de gerencia precisamente en esta empresa encargada de la construcción de la primera línea del Metro de la capital del país. Por ahora, Sodo, me despido desde el norte de Bogotá, Nicolás Romero, Noticentro 1 CMI. Noticia en desarrollo en CMI. Atención porque el gobierno de Estados Unidos advirtió que el crecimiento de los cultivos ilícitos se constituye en una amenaza para la comunidad internacional. El embajador estadounidense en Bogotá, Francisco Palmieri, pidió al gobierno de Gustavo Petro acelerar el programa de erradicación de coca. Los detalles con Juan Armando Rojas. Juan Armando, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Luisa. Te saludo desde el foro de la Cámara de Comercio colomboamericana, AMCAM, en donde se está haciendo un repaso a la situación de colaboración y las relaciones tanto comerciales como políticas entre Colombia y Estados Unidos y precisamente el embajador de ese país en Bogotá. En este mismo escenario, Francisco Palmieri, instó al gobierno de Gustavo Petro para que se acelere el programa de sustitución de cultivos ilícitos porque dijo que el tamaño de las siembras de coca en Colombia se han convertido ya en una amenaza hemisférica. A la misma vez, tenemos que reconocer que 250 mil hectáreas de coca bajo cultivo representa una amenaza, no solamente a la comunidad internacional, pero también internamente al país. Y tenemos que buscar la manera en cómo podemos adelantar, arrancar esos programas de sustitución. Y a través del trabajo de libre comercio, Colombia cada día está aprovechando más de las oportunidades de sustituir a productos agrícolas. Y en este mismo escenario también participó el embajador de Colombia en Washington, Luis Gilberto Murillo. Lo hizo de manera virtual para hacer también importantes anuncios sobre un nuevo enfoque en la política antidrogas del gobierno de Gustavo Petro, pero además afirmó que se está buscando por parte de Colombia que Estados Unidos designe a un enviado especial para hacerle seguimiento a la política de paz total. Esa política tiene que mostrar nuevos resultados. El énfasis obviamente es en la interdicción, en el lavado de activos, un nuevo abordaje de la erradicación de cultivos ilícitos de coca, sobre todo haciendo énfasis en acuerdos con las comunidades. Al final de este foro de la Cámara de Comercio Colombo-Americana, una de las principales conclusiones es que el futuro de las relaciones comerciales y políticas entre Colombia y Estados Unidos no debe afectarse cualquiera que sea el resultado de las elecciones presidenciales en ese país. Juan Armando Rojas, Noticentro 1, CMI. Juan Armando, muchas gracias. La Policía Metropolitana de Barranquilla recuperó 21 motocicletas y 5 vehículos hurtados en enero. 17 personas también fueron capturadas. Jorge Castro tiene los detalles de este operativo. Jorge. Muchas gracias, muy buenas tardes. Fue un trabajo articulado de la Fiscalía con la Policía Metropolitana de Barranquilla. Tras obtener la información de robos consecutivos de motocicletas y vehículos en el sur occidente de Barranquilla, se aceptó este duro golpe a la delincuencia común. Los operativos se concentraron en Barranquilla y municipios del área metropolitana como Galapa y Soledad. El comandante de la Policía Metropolitana, General Herbert Benavides, dijo que se trató de un trabajo en conjunto en la ofensiva que se lanzó contra la criminalidad. La última semana hemos logrado una recuperación de 21 motocicletas y 5 vehículos de diferentes marcas. Igualmente han sido capturadas 17 personas presentes por los delitos de receptación y falsedad marcaria. Estos elementos superarían en cuantía el valor de los 400 millones de pesos. A varias organizaciones se les señala como responsable de estos robos de motocicletas y vehículos. En el transcurso del presente año llevamos ya 132 personas capturadas por el delito de hurto en sus diferentes modalidades y un total de 645 capturas también realizadas durante este primer mes que cerramos hace poco. Varios de los vehículos hurtados fueron entregados a sus propietarios. Y en otras noticias, un millonario y cinematográfico robo fue perpetrado en la madrugada de este martes en el centro comercial Miramar, aquí en el norte de la ciudad de Barranquilla. Los antisociales habrían ingresado en la noche del lunes, se habrían quedado dentro del centro comercial y en horas de la madrugada habrían suministrado algún tipo de droga a los vigilantes para después de someterlo perpetrar el millonario robo. Fue asaltado un cajero automático que fue desarmado con herramientas y equipos de acetileno que utilizaron los antisociales con el fin de perpetrar el millonario robo. No se ha establecido y ni se ha revelado por parte de la entidad bancaria y el centro comercial cuál es el monto de los robados. Pero algunos testigos de hoy en horas de la madrugada captaron el momento en que eran sacados drogados los dos vigilantes que estaban de turno y conducidos a centros asistenciales del norte de Barranquilla. Noticias desde la capital del Atlántico con Jorge Castro, Noticentro 1, CMI. Jorge, muchas gracias. Y en medio de gallos y gallinas a bordo de un velero, la policía incautó una importante cantidad de droga con destino a Panamá. La incautación del alijo se produjo en un muelle pesquero ubicado en el barrio El Zapatero. Mediante orden de registro y allanamiento, uniformados lograron sorprender a cuatro personas embarcando en un velero jaulas con aves que tenía como destino Panamá. Y con efectividad descubren que maquillado en un transporte de aves, unos gallos de pelea y unas gallinas reproductoras de este tipo de aves, se encontraba oculto en unas caletas 27 kilos de cocaína. Los detenidos y la incautación de la sustancia alucinógena, la cual tiene un avalúo comercial de más de 2 mil millones de pesos en el exterior, fueron dejados a disposición de la autoridad competente por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Una de ellas, de descendencia de República Dominicana, dos personas unidas del Departamento de Antioquia y una persona de Cartagena. Este caso es muy importante porque nos está ayudando a despejar las hipótesis que tienen relación con un homicidio que se presentó el día 20 de enero del año en curso, donde perdió la vida dos ciudadanos dominicanos. Las aves fueron dejadas a disposición del Instituto Colombiano Agropecuario. Este año ya son 98 personas capturadas en Cartagena por el delito de tráfico de estupefacientes. 87 alcaldes y un gobernador hace enfrente común para cerrarle el paso al ELN en sus territorios. ¿Por qué esta decisión y qué harán para lograrlo, Ana Mercedes? Buenas tardes. Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Pues la preocupación es una sola en todo el departamento. Y para aclararla, me acompaña el gobernador Juvenal Díaz Mateo General. Usted reunió a todos los alcaldes del departamento aquí. Muy buenas tardes. ¿Qué le preocupa con esto del ELN y de las FARC? Bueno, estamos haciendo una reunión con los 87 alcaldes de los municipios para mirar los problemas que tienen ellos, establecer las normas para el Plan de Desarrollo Departamental y Municipal y también escuchándolos. Y nos preocupa que en algunos municipios, en algunas veredas, especialmente que limitan con Norte de Santander, con Antioquia y con el sur de Bolívar, se ha evidenciado presencia del ELN. Por eso estamos hablando con la mesa de monitoreo y verificación, con el mecanismo. Hay un mayor que está destinado acá. Pero queremos elevar esto al nivel nacional, para que lleven esto a la mesa de diálogo con el ELN y que nos digan si el ELN está autorizado para avanzar en su control territorial y llegar a sitios donde en Santander no tenemos ningún problema, los campesinos están tranquilos trabajando, pero se encuentran perturbados por presencia presuntamente del ELN. Usted tiene aquí presencia ya del ELN y de las FARC. ¿Se conocen ya algunas acciones de ellos? Pues tenemos en el norte de Puerto Huiches presencia del Clan del Golfo. Hay unos panfletos de las disidencias de las FARC que quieren disputar ese control territorial y dicen que van a recuperar los terrenos que tenían o las áreas que tenían hace 20 años. Por eso le pedimos al ministro de Defensa que nos acompañara en Barranca. Él vino, hizo un consejo de seguridad y van a iniciar una operación militar sobre ese sector porque ni el Clan del Golfo ni las disidencias de las FARC que están en esa área están en cese de hostilidades con el Gobierno Nacional. Pero el ELN sí, por eso estamos haciendo un llamado al mecanismo de monitoreo y verificación para que nos digan qué es lo que está pasando, si esos bandidos pertenecen realmente al ELN y si pertenecen al ELN, por qué están avanzando en el control territorial. Eso es una hostilidad contra la población civil que no debe estar permitida en el cese. Y si no son del ELN, para que la Fuerza Pública pueda actuar contra ellos. Muchísimas gracias al gobernador. Bueno, los 87 alcaldes de este departamento al unísono con el mandatario departamental reclaman seguridad al Gobierno Nacional. Esperamos los anuncios que haga el Gobierno frente a este particular en la mesa de diálogos con el ELN. Esto es todo por el momento desde Bucaramanga para Noticentro. Uno se me informó Ana Mercedes Arisa. Buena tarde para todos. Venezuela empezó a construir el calendario para celebrar las elecciones presidenciales de este año sin la participación de la oposición mayoritaria en las reuniones. La Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por el chavismo, empezó a construir una propuesta de calendario electoral para las presidenciales de este año, a través de un proceso de consulta que ha sido cuestionado por el principal bloque opositor que no participa en estas reuniones. El presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, indicó que creará una comisión de trabajo que desarrollará tres puntos básicos a considerar. Primero, los principios constitucionales y políticos. Segundo, el establecimiento de garantías e igualdad de condiciones. Y tercero, una propuesta real de calendario que sea discutida, consensuada y firmada. Fue una reunión sumamente constructiva, sumamente clara en los postulados y creo que nos va a conducir a desarrollar elementos concretos para presentarle al pueblo de Venezuela y al Consejo Nacional Electoral. Los encuentros se celebran en la sede del Parlamento con el propósito de escuchar las ideas de los representantes de los empresarios, trabajadores, líderes religiosos y otros movimientos de cara a los comicios, aún sin fecha definida. Por su parte, los partidos opositores, Primero Venezuela y Acción Democrática, propusieron celebrar los comicios en julio de este año. El ejército israelí anunció que pronto su ofensiva iniciará en Rafah, por lo que la ONU muestra preocupación, ya que en esta ciudad se resguardan los desplazados del sur y del norte de Gaza. A su vez, lo califican como un crimen de guerra. En búsqueda de una victoria y de eliminar a Hamas por completo, la defensa de Israel anunció que su ofensiva continuará hasta el bastión de Rafah, la zona más meridional de la franja, donde se refugian más de 1,1 millones de desplazados del sur y el norte de Gaza. Por su parte, la ONU ha advertido que una ofensiva militar israelí en Rafah sería un crimen de guerra, puesto que así lo estipula en el derecho internacional humanitario. Además, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos guarda la esperanza de que los países donantes revisen la suspensión de la financiación tras la publicación de un informe preliminar sobre las afirmaciones israelíes de que una docena de sus empleados participaron en el ataque del 7 de octubre de Hamas, y así poder brindar ayuda a la población gazatí que vive una crisis humanitaria. Gracias, hasta aquí Noticentro 1 CMI. A continuación, tú tienes la sazón y a las 8 de la noche una nueva emisión de Noticias. Feliz tarde.